Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya sé que saliste con tu jalada de 200 pesos para un chesco. ¿Cómo te sientes? Gracias. No se sientes con tu jalada de 200 pesos para un chesco. Suscríbanse al canal, no olviden darle like y compartir Así que hasta el próximo video No se lo pierdan porque vienen retos, vienen más vlogs Y también no olviden suscribirse al canal Pan con Queso XD Que les voy a estar dejando el link en la descripción y el botón de suscribirse Así que no se lo pierdan y denle like